Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Mucha tristeza porque es mi amigo, familia y que casi no te reconozca y que no sepa ni siquiera donde está Es muy doloroso, muy doloroso, sí ¿Pero se está mejorando o no? Es una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría, no tiene mejoría, lamentablemente